Contacto TV, el informativo de la administración municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. De acuerdo a compromisos con la comunidad, el alcalde municipal acompañó a los habitantes del sector El Jazmín en la socialización del proyecto de la posible construcción de la planta de beneficio animal de tipo regional, la que funcionará en el terreno que se encuentra ubicado al frente del Centro Recreo Deportivo Los Sauces. El alcalde Ramiro Orlando Ramírez y los secretarios de Planeación e Infraestructura acompañaron a la comunidad en la socialización del proyecto de construcción de la planta de beneficio animal, que posiblemente será construida por una empresa privada en el sector El Jazmín, en el terreno ubicado frente al Centro Recreo Deportivo Los Sauces. Hemos invitado al arquitecto responsable del proyecto, al propietario del terreno para que hagan una exposición y una vez terminada la exposición, pues escucharon los interrogantes de la comunidad y desde luego que es hasta ahora una primera reunión que se tiene y estamos comprometidos en volver a convocar a estas personas para que al final se aclaren, ojalá ya con mayor puntualidad, las inquietudes que la comunidad de este sector tiene. La empresa líder del proyecto, Frigo Muña, dio a conocer las principales características de lo que sería la planta de beneficio animal que será construida en un área de 80.000 metros cuadrados. Dentro de la socialización se dieron a conocer aspectos técnicos, ambientales, económicos y sanitarios del proyecto, el cual tendrá varias líneas de beneficio para bovinos y porcinos con capacidad de sacrificio para 500 animales, respectivamente, con turnos de faenado de 8 horas. Asimismo se dio a conocer que la obra cuenta con diseños bajo normas, decretos y reglamentos expedidos por el Ministerio de Protección Social y el INVIMA. Como representante de la empresa privada, el dar a conocer el beneficio que va a tener el proyecto para las comunidades vecinas, inclusive para todo el municipio de Cibaté y sus municipios circunvecinos. Entonces, el liderazgo de la empresa privada, en la medida de lo posible, van a ser más los beneficios que los mismos inconvenientes que se puedan mitigar en lo largo del desarrollo del mismo proyecto. De igual forma, se dio a conocer a la comunidad por parte de Frigomuña el adelanto de la construcción del alcantarillado pluvial y vías, la construcción de tubería de concreto de 3.500 PSI de 35 y 24 pulgadas y la conformación de la vía de acceso de 12 metros por la servidumbre con una longitud de 900 metros, así como la nivelación topográfica del terreno, destacando que el proyecto ha sufrido variaciones debido a las inundaciones que se presentaron al comienzo de año. Básicamente, las obras que empezamos a desarrollar bajo la licencia que nos ha conseguido el municipio es, digamos, conformar las vías de acceso para el proyecto. Son unas vías de servidumbre que se logró en el proceso de negociación de la compra del lote con la familia Williamson. Entonces, estamos desarrollando esas vías para, precisamente, no incomodar o no perjudicar a las vías ya sin curvecinas, que son de un tráfico liviano. Estamos diseñando unas vías que soporten el tráfico pesado de nuestros camiones, nuestras bolquetas, que ingresen a la obra y no ocasionen ningún perjuicio a la comunidad. De otra forma, estamos habilitando también el relleno o la conformación de un terraplén en el cual se van a construir a futuro los diferentes edificios que van a conformar el frigorífico. También hablábamos de un rediseño previendo las altas lluvias de la pasada temporada invernal, la cual nos obligó a nosotros a gestionar nuevamente la infraestructura hidráulica de nuestro proyecto y pretender o construir nuevamente un canal que dé la seguridad a la comunidad para el manejo de las aguas lluvias. Inicialmente estaba el proyecto un alcantarillado normal, pero viendo los grandes volúmenes de agua lluvia, pues nos vimos obligados a cambiar los diseños y de hecho ya los estamos modificando y esas son las obras que estamos iniciando, que son las primordiales de infraestructura para garantizar que el proyecto y la misma comunidad nos sufran a futuro. Al término de la reunión, la comunidad que asistió masivamente, dio a conocer sus inquietudes en materia de seguridad, empleo, manejo de aguas lluvias y tratamiento de aguas negras, entre otros. ¿Cómo se prevé el mantenimiento de ese canal precisamente para que no vaya a colapsar o vaya a presentarse este tipo de situación? Y algo también que nos preocupa, la seguridad. Iríamos a tener, en caso de que se llegara este proyecto a una realidad, iríamos a tener seguridad tiempo completo porque, como ustedes saben, se va a generar bastante inseguridad, ¿cierto? ¿Dónde se va a tomar el agua? Porque el acueducto de San Benito que tenemos nosotros es bastante escaso. Hicimos un estudio geoeléctrico y nos dio una profundidad en la cual nosotros podemos gastar ese tipo de agua, obviamente pagando unos derechos a la CAR. El proyecto va a contar con una planta de tratamiento de agua potable al interior. O a los que quieren trabajar ahí. Porque ustedes dicen, capacítense para que puedan trabajar allá. En vez de ustedes decir, nosotros los capacitamos, ese puede ser un beneficio para ustedes. Se dice que no va a haber, no va a haber, que no va a haber pasos, pero que sí que se instalen cámaras, de pronto, algunas cámaras, para que haya, sí, para mayor seguridad. A base a lo del proyecto, es muy bueno porque toda la comunidad no estaba como consciente de qué era lo que se estaba haciendo. Entonces, por eso, la junta, fuimos al señor alcalde y le sugirimos que viniera y nos explicara esto. Y él se comprometió y gracias a Dios vino y nos cumplió. Trajo al señor Mario Romero, que eso es muy importante, y al ingeniero para que nos explicara todo. Y vamos a ver qué seguimos, porque de todas maneras, esta es la primera asamblea que se hizo con lo del proyecto. Y vamos a seguir adelante, que yo creo que tenemos que tener unas cuatro o cinco reuniones más para lo del proyecto. Toda inquietud que se pueda tener, que sea bajo la vía del respeto, yo pienso que es valedero todo. Incluso, de acá, de las mismas inquietudes que la comunidad nos ha dejado, pueden haber nuevas alternativas de solución. Y mientras que con las inquietudes podamos enriquecer y solicitarle a las personas que van a desarrollar este proyecto, pues yo pienso que todo el mundo va a quedar tranquilo. ¡Gracias!